¿Qué tal es la bronteura? ¿Qué tal es la bronteura? A Evelyn le gusta el avión A Evelyn le gusta el avión Y si se lo quitamos No lo hagas llorar por límite No lo hagas llorar por límite A Evelyn, deja la pesada Mamá, mira Dale a vos, juega con ella Dale a vos, juega con ella Vamos a jugar Vamos a jugar Vamos a jugar ¡Evelyn! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! Toma Evelyn Toma Evelyn Ponedle la foto, Pedro Presentale la foto de la Evelyn ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Evelyn, mira su foto! ¡Evelyn, mira su foto! ¡Ay qué bonita! Son igualitas hasta el moñito Lo que se hace ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! No quiere eso. Chau. 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 Chau, chau. No va a comer, jugando con el avión. Evelyn. Evelyn. El perro no se ve, el perro no se ve, la salvación. Ahí sí, ahí sí. Vígame. Vígame. Ni el perro le interesa. Ni el perro le interesa, ni el perro le interesa. Ni el perro le interesa, ni el perro le interesa. Ni el perro le interesa, ni el perro le interesa. Ni el perro le interesa, ni el perro le interesa. Ni el perro le interesa, ni el perro le interesa. y nada